Hay experimentos en la actualidad que haya demostrado que la Tierra gira, entonces vos vas a decir, pará, ¿cómo? Hola, buenos a todos, ¿qué tal estáis? ¡Suscríbete al canal! Luego de lo que vimos en el pasado video y bajo otras circunstancias, todo acababa, pero lamentablemente no es suficiente con mostrar un cálculo para lo que se explicó, teniendo presente que ese tipo de ecuaciones no son a prueba de tontos, como por ejemplo gente como Landucci, así que es indispensable incluir el tema sobre la refracción atmosférica como los fenómenos de refracción que incluye el tema de los espejismos. Primero veremos algunas definiciones que son importantes conocer y luego pasamos al asunto de la refracción atmosférica. Algo que tenemos que dejar claro desde el principio es definir qué es un espejismo. Una de sus características más destacadas es que forman imágenes de forma vertical, no de forma horizontal. Por supuesto, estamos considerando la refracción terrestre, que trata con observadores y objetivos adentro de la atmósfera. Los espejismos se forman cuando ocurren fuertes inversiones de temperatura. En el caso de la tropósfera, en la atmósfera estándar, la cual consideramos para el cálculo del coeficiente de refracción, la temperatura disminuye en función de la altura. Ahora bien, cuando ocurre una inversión térmica, la temperatura, en vez de seguir disminuyendo según la altura, llega a un punto en donde comienza a aumentar según la altura. En otras palabras, vemos cómo se invierte el gradiente térmico vertical. Como resultado, tenemos una capa de aire frío abajo en la superficie, cubierta más arriba por una capa de aire cálido. Entonces, la convección producida por el calentamiento de aire desde abajo está limitada a los niveles por debajo de la inversión. Para el terraplanista regular, observar los efectos de una inversión térmica lo llevaría a pensar que ha descubierto o comprobado la existencia del domo mágico de su tierra plana. Volviendo al tema, la difusión normal de aerosoles atmosféricos como el polvo, humo y otros contaminantes del aire estará limitada y la visibilidad puede reducirse considerablemente por la acumulación de estos aerosoles atmosféricos que, aparte de afectar el clima, pueden afectar la salud humana. Ahora hablemos sobre el tema de los conductos troposféricos, que son el producto de fuertes inversiones térmicas. Los espejismos superiores y fatamorgana son el resultado de la formación de uno de estos conductos. Como en el caso de los espejismos superiores, hablamos de la formación de un conducto óptico, veamos la diferencia entre el conducto para el caso de las microondas y ondas de radio, tema olímpicamente confundido por el científico platense. Siéndoles sincero, en ocasiones pienso que los que hablan en esos canales de pseudociencias y científicos holísticos no es que quieran engañar a propósito a su audiencia, es que los errores que cometen son tan tan graves que eso solo puede ser cosa de novatos e ignorantes en cuanto a esos temas. Ahora bien, aunque los fenómenos como los espejismos superiores o fatamorgana, que son puramente ópticos y son conocidos desde tiempos remotos, el término conducto se introdujo por la década del 1940, cuando los operadores de radar en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a observar retornos de objetivos que estaban más allá del horizonte normal del radar. ¿Qué más debemos saber? Que la atmósfera no es un medio homogéneo, ya que no es un medio uniforme. Por ejemplo, el índice de refracción del aire no es exactamente el mismo en todas las partes de la atmósfera y disminuye con la altura por lo general. En el siguiente video, vemos que la poca cantidad de agua en ese contenedor es uniforme y todo el volumen tiene aproximadamente el mismo índice de refracción, por lo que podemos considerar ese medio como uno homogéneo. La luz, aunque pueda refractarse al incidir al agua, el recorrido de la propagación será uno recto, pero si agregamos azúcar y la dejamos reposar, se formará un gradiente de densidad en el volumen y el medio ya no será uniforme. Así que un rayo horizontal, mientras más cerca se encuentre de la zona más densa, se irá desviando hacia la región con mayor densidad. Y mientras más lejos se encuentre de la zona con mayor densidad, se irá desviando cada vez menos. Sabiendo esto, un conducto troposférico óptico se forma a partir de una fuerte inversión térmica, en donde ocurre un aumento de temperatura en función de la altura, mayor al valor crítico, que es un aumento de aproximadamente unos 0,11 grados Kelvin por cada metro de altura, más adelante explicaré ese asunto. Con tanto enredo por científicos como Landucci, hay que preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre el conducto troposférico óptico del conducto troposférico en el caso de las microondas y ondas de radio? Pues, a diferencia de lo que dicen los terraplanistas de que el vapor de agua causa un efecto lupa para el caso de la propagación óptica, sin saber que el índice de refracción del aire disminuye con la humedad para el caso de la luz visible. Por ejemplo, el vapor de agua es menos denso que el aire y justamente hace que el aire sea menos denso. Por lo tanto, el aire seco o aire libre de vapor de agua tiene mayor índice de refracción que el aire húmedo, estando bajo las mismas condiciones. Así que la refractividad del aire no aumenta con la presencia de vapor de agua para el caso óptico, en donde consideramos la luz visible. Ahora bien, cuando nos vamos moviendo del infrarrojo a las microondas y ondas de radio, ¿qué creen que ocurre con la presencia de vapor de agua y la refractividad? Pues la refractividad en el caso de estas ondas se ven fuertemente afectadas por la humedad. Hasta con pequeñas cantidades de vapor de agua, la refractividad aumenta. En resumen, la refractividad en el caso de la propagación óptica depende principalmente del perfil de temperatura vertical. Sin embargo, la refractividad en el caso de la propagación de microondas y ondas de radio dependen adicionalmente del perfil de humedad. A medida que la cantidad de vapor de agua disminuye con la altura mucho más rápidamente que la densidad de la atmósfera, el gradiente de refractividad en las microondas y ondas de radio es típicamente dos veces mayor que para el caso de la propagación óptica, mientras que la curvatura de los haces de la luz visible es generalmente un sexto de la curvatura de la Tierra, la curvatura de los haces de las microondas y ondas de radio son aproximadamente un tercio de la curvatura de la Tierra. Esto significa que la refractividad en las ondas de radio se afectan mucho más por la desviación de las condiciones promedio o condiciones estándar y que por lo tanto, un conducto en el caso de la propagación de microondas y ondas de radio se forma por otras condiciones adicionales de las que se requieren para que se forme un conducto troposférico óptico. ¿Han notado que uso frecuentemente el término refractividad y no el término índice de refracción? Verán que se trata de algo muy simple. Como el valor promedio del índice de refracción del aire es muy cercano al 1, se usa el valor de la refractividad en ocasiones, que es el valor del índice de refracción menos 1 multiplicado generalmente por 10 elevado a la sexta. En este ejemplo, vemos como de un índice de refracción de 1,0003 obtenemos el valor de la refractividad, que son 300. También se puede multiplicar por 10 elevado a la séptima. En la ilustración, vemos cómo calcular el índice de refracción en el caso de las microondas y ondas de radio, de la suma entre la refractividad con aire seco y la refractividad con aire húmedo. Así que pueden comprobar cómo la humedad es un factor importante al considerar las ondas de radio. También hay otro término para el caso de las microondas y ondas de radio. Se llama refractividad modificada, que se calcula tomando el valor de la refractividad más la altura de propagación. Así que en el caso de la refractividad modificada, el valor aumenta con la altura, pero que no se genere confusión. Esto no quiere decir para nada que el índice de refracción o refractividad aumente en función de la altura. Cuando los datos demuestran un déficit del valor de la refractividad modificada, se puede saber por dónde comienza la inversión de temperatura. Si es una inversión muy fuerte, se puede estimar cuando ocurre un conducto troposférico para el caso de las microondas y ondas de radio. Como ven en la imagen, hay varios tipos de conductos, como lo son los conductos de superficie y los conductos elevados. En resumen, no puedes decir que un conducto troposférico óptico y uno para el caso de las ondas de radio son la misma cosa, ya que ese es un soberano disparate. Las condiciones para cada caso no son exactamente las mismas. Podemos ver que nuestro meteorólogo de La Plata tal parece que aún no se entera de ello, puesto que en sus explicaciones mostró un mapa de seguimiento de conductos troposféricos para microondas y ondas de radio. Y se atrevió a decir cómo comprobaba con ese mapa del por qué había tanto fenómeno de Fata Morgana. Así que, para poder observar un fenómeno como Fata Morgana, debe formarse un conducto troposférico óptico y el conducto se forma por una fuerte inversión de temperatura. El observador tiene que estar en el conducto para poder observar el fenómeno del espejismo superior o Fata Morgana. En cuanto a las condiciones climatológicas para que se formen estos conductos, podemos ver inversiones térmicas de diferentes tipos, siendo la inversión por advección o inversión marina, una de las más frecuentes en las vistas de Fata Morgana a través de cuerpos acuosos. También otra inversión común es la inversión por radiación o inversión nocturna. Más adelante, discutiremos todos los tipos. Un terraplanista pudiera preguntarnos ¿y cómo ustedes obtienen los datos del perfil de temperatura? Según la altura para afirmar lo que afirman. Pues muy simple, existe un aparatito conocido por radiosonda que típicamente es acoplado a un globo meteorológico. La radiosonda puede ir colectando datos según asciende y o según desciende. Las radiosondas se utilizan mundialmente y son lanzadas con un intervalo de 12 horas por lo general. Veamos el siguiente video. Bienvenido al curso de meteorología. Ya os he contado en un video anterior cómo gracias a los radiosondeos obtenemos datos meteorológicos de diferentes altitudes en la atmósfera. Esos datos se trasladan a un diagrama termodinámico como el que veis aquí con diferentes líneas auxiliares gracias al cual vamos a poder obtener mucha información. Aquí tenéis un ejemplo. Con los datos de ese radiosondeo se trazan dos curvas la curva de estado o de la temperatura que va encontrando el globo según va ascendiendo y otra curva que es la del punto rocío que nos da una idea de lo lejos o cerca que está el aire de la saturación en cada tramo de la atmósfera. Terminemos esta sección mostrando algunas imágenes de conductos troposféricos ópticos. Es bien conocido el argumento terraplanero de que el agua en la atmósfera crea un efecto lupa. Una lupa no es otra cosa más que un lente convergente y noten esto con poca distancia focal. Según estos egresados de la universidad de Harvard el supuesto efecto lupa en la atmósfera hace que el sol del modelo de la tierra plana no se ponga pequeño según se aleja y además que aparente ocultarse por debajo del horizonte. Eso sí las contradicciones no se hacen esperar puesto que el anduchi y parte de la secta indican que si se hace pequeño. y desaparece las capas atmosféricas a diferencia de los otros grandes científicos como Ibáñez que se sostienen en el supuesto efecto lupa. Pero en fin un famoso youtuber terraplanista llamado Rob Skiba comienza un video diciendo y cito hay muchísima agua en la atmósfera. Fin de la cita. En el mismo pusieron una lupa entre una cámara y una representación de un sol por el otro lado. El detalle es el siguiente importante. Si las pequeñas gotas de agua en el aire o el vapor de agua causan este efecto lupa en el aire eso quiere decir que podemos experimentar para reproducir lo que ellos dicen. No es así. Veamos el siguiente video. Tomen una manguera y rocien agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se observa el fondo detrás del rociado de agua? ¿Alguna distorsión por refracción? ¿Se observa algún efecto como el de un lente convergente o una lupa? Pero por supuesto que no. Esto es lo que pasa en la realidad. Hablemos de lo que son los aerosoles atmosféricos. Un aerosol no es otra cosa más que finas partículas sólidas o gotitas líquidas en el aire u otro gas. Los aerosoles pueden ser naturales o antropogénicos. Las nubes y la niebla son un ejemplo. Los aerosoles hacen que el aire se vea confuso al dispersar y absorber la luz. cuando sumas el coeficiente de dispersión y el coeficiente de absorción de la luz podemos obtener el resultado de la atenuación o extinción atmosférica. Veamos esta fotografía aérea donde la concentración de aerosoles es producto de una inversión térmica y pueden notarlo ya que se observa claramente la dispersión de la luz de la ciudad. Otro aspecto de la dispersión de la luz es cuando observamos el cielo color azul que ocurre por una radiación difusa del cielo. Al fenómeno en el que un color se dispersa más que otros está contemplado por lo que se llama dispersión de Rayleigh. Se comprueba empíricamente que en el espectro visible los colores de onda corta como el azul se dispersan con mayor intensidad que los colores de onda larga como el rojo. La intensidad de la luz dispersada es proporcional a 1 sobre la longitud de onda elevada a la cuarta. Así que la dispersión en 400 nanómetros que es de onda corta es 9,4 veces mayor que en 700 nanómetros que es de onda larga teniendo en cuenta la intensidad de la luz blanca del mismo emisor. Ahora bien ocurre otro tipo de dispersión aparte de la dispersión de Rayleigh solo que en este caso se dispersan todos los colores por igual con la misma intensidad. Tenemos de ejemplo las nubes y la niebla. Ambos son aerosoles atmosféricos inorgánicos y consisten en pequeñas gotitas de agua del vapor que se ha condensado. Todos los colores de la luz blanca se dispersan por igual. Este tipo de dispersión que ocurre con las pequeñas gotitas de agua en las nubes se le conoce por dispersión o difusión de Mee. Esta es la razón por la cual las nubes y la niebla son blancas. Por supuesto, todas las ecuaciones contempladas en la dispersión de Rayleigh y la dispersión de Mee pueden ser confirmadas mediante la recreación por software. Acá tenemos un ejemplo en el editor de Unreal Engine y este PDF en donde por esos cálculos se puede recrear la dispersión que vemos en la vida real. Esto realizado por verdaderos profesionales. a diferencia de los pseudo directores gráficos y pseudo profesionales en animación en 3D que se dicen tener más de 21 años de experiencia. Pero en fin, dejemos que Walter Lewin termine de explicar todo este asunto. Si ya vio esos videos pueden saltar al minuto que se indica. Si miras aquí es blu que se dominan. Si miras aquí es blu que se dominan. Si miras directamente hacia la dirección de la Sun verás que casi todo el cielo es blu. Pero viene la pregunta ¿por qué son blu? es blu? Bueno, los 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 son pequeños pequeños de 5 micrófonos o mayor. Y cuando los los son tan grandes La luz de la luz no es operativa. La luz de la luz no es preferida a escalar, pero todas las colores, todas las colores de la luz de la luz de la luz, se escalar por la misma cantidad. Bueno, si ves todas las colores de la luz de la luz en tus ojos, ves la luz de la luz. Es la idea de la mezcla de todas las colores. Así que esa es la razón por qué las colores son blancos. Aquí es una colores y la luz de la luz se encarga. Las pequeñas colores de la luz van a escalar la luz, pero se van blancos. Ahora, cuando es realmente malo, puede haber notado, cuando escuchas y miras a las colores, pero no son tan brillantes en todo, que son de la luz de la luz. Eso acontece, no siempre, pero eso acontece. La razón por eso es que los colores son solo tan thick. Las colores también absorben la luz. Y así que si la luz es tan demasiado tan thick, bueno, entonces bastante luz es absorber que viene de la luz, que la luz se encuentra tan claro. Pero esa misma luz, que podría parecer tan claro de abajo, si hubiera via un aeropuerto, I guarantee you that it's white. That scattering, by the way, of large particles, which gives you no preference for any color, we call that Mie scattering. So, we all agree that this is white light which is coming up, and you don't see the light here because there is nothing that scatters it in your direction. So you don't see light here, but now look. Those of you who see blue say, yeah. Those of you who do not see blue say, no. You better see an eye doctor. Now comes the hardest part. If I inhale the smoke and I leave it in my lungs for a minute, there is water vapor in my lungs and this water vapor will precipitate onto these very small smoke particles. And so the smoke particles will grow. They will become small water drops, larger than 0.5 microns. And that means, if I hold it one minute in my lungs and puff it out, you will not see blue light, but you will see white light because you're now in the Mie scattering domain. All colors scatter equally. I will tell you that just before I puff it out and you will see the white smoke, I will just before I do that, I will remind you of the color that you see now. I will only do that for a few seconds. Then I will remove it and I will empty my lungs. Terrible demo. Para el caso del trepúsculo o atardecer y regresando con la dispersión de Rayleigh, uno de los tantos hechos que nos indican la rotación terrestre y que no vivimos en un disco con un mini sol girando por arriba, es precisamente el ángulo de los rayos de luz del sol respecto a la Tierra, ya que esos rayos, mientras amanece o va atardeciendo, tienen que propagarse por mucha distancia en la parte baja de la atmósfera. Entonces los colores de onda corta con el azul se dispersan por completo en la región más densa de la misma. Eso es lo que sucede con el rayo C de la ilustración, así que solo prevalecen los colores de onda larga. Pueden notar que más arriba en la atmósfera, en el rayo A, no ocurre tanta dispersión de los colores de onda corta, a diferencia del rayo C. en un disco plano con un mini sol girando por arriba y que jamás puede bajar físicamente al horizonte, por más que digan que es por alguna flerspectiva mágica o por algún efecto lupa o por la fata morgana mágica del Anduchi, eso no es posible bajo ningún concepto, puesto que la radiación solar físicamente no se está propagando en la distancia requerida a través de la atmósfera, ni el sol adquiere el ángulo físico para estar muy cerca del horizonte. ¿Qué es la luz que viene a ti? Predominadamente blu. Así que el cielo es blu. La luz que viene a ti, que viene a ti, es predominadamente blu. Así que es por eso el cielo es blu. Y así, la razón es simplemente que es un rayo de la radiación de las partículas de la atmósfera. Si el sol es alto en el cielo, la total cantidad de luz que viene a la radiación en tu dirección es solo 1%, así que es muy poco. Si el sol es 5 grados above el horizonte, entonces la luz que viene a viajar a mucho más atmósfera. Y así que aquí es una situación que es extremo, cuando tenemos un rato o un rato, así que el sol es ahí y la luz que viene a esta parte y usted está aquí, esto no es para escalar. Esta línea de atmósfera es ahora tan enorme, que más de 99% de toda la luz de la luz en el camino a ti, es escarrede de la luz. Entonces, lo que es escarrede de la luz, el azul es desaparecer. Pero si miras a 1 sobre labda 2 de 4, el verde es desaparecer. Todas las colores son desaparecer. Hay solo una colores que tiene el mayor tamaño, que, por ejemplo, es 650 nanometres. No era supuestamente decirte, pero he decidido. Entonces, la luz que hace la luz que va a través de ti es rojo. Y así es la razón por la que el sol se vea red y hay una lluvia aquí en el cielo y esa lluvia se ve la luz donde todas las pequeñas wavelengths han sido escatados y así esta parte de la lluvia también es red Usted puede ahora entender que el más polución que hay en el aire el más hermoso son sets son y es bueno conocido que después de volcánicas erupciones son sets y sonrises son realmente fantásticos es también la lluvia que es red cuando se levanta y incluso las estrellas y las planetas quizás nunca han notado porque no es una cosa sobrevuelo es el sol que es la cosa sobrevuelo que hace toda la lluvia red y la lluvia en la lluvia en el 26,100 un blu sky para ti y un rato y un rato lluvia lluvia dos perros con una stone y para el físico en mi audiencia yo voy a matar tres birds con una stone pero la tercera viene un poco más tarde I have here a bucket which is filled with sodium thiosulfate in this bucket and when I turn the light on you will not even see any light from that bucket nothing is scattered in your direction I think of that as being the sun by the way Now I'm going to add a little bit of sulfuric acid. And when I do that, very small sulfur particles, smaller than a tenth of a micron, will precipitate in that solution. Radiescathering. And so the light that will come to you is blue. And you will see blue light, just like with the smoke. But now, as time goes on, we will get more and more and more and more of those 0.1 micron particles. And so the light that comes out here has no blue in it anymore. It doesn't have any green in it anymore. It's all scattered in your direction, just like here with the sunset. So what color do you think the sun is going to get? It's going to be red. That's why I said I'm going to kill two birds with one stone. And I want you to look at the sky, which is here is the sky. So just keep looking. For me, it's already beginning to turn a little bluish. We'll just give it a little bit more time. The sun looks just white, light, as it was before. I always have a backup, you see. If this takes too long, then what I do, I add another teeny-weeny little bit of sulfuric acid to speed up the process a little. I see blue light, and when I look at the sun, it looks a little reddish already. For the physicists among you, light that scatters over an angle of 90 degrees, this light that scatters in this direction, the people who pay the most tonight, who are sitting right here, the light is also linearly polarized. That was also the case with the smoke experiment, but I didn't mention that. But for those of you who are sitting here, I can show you with my polarimeter, when I rotate my polarimeter, that I can the blue sky completely dark, and I can the blue sky completely bright again. The people who are sitting there, the angle of scattering is not 90 degrees, so they won't see it too well. But you people see it very well, don't you? 100% polarized. Curiosamente, un miembro del grupo Tierra Plana en Facebook, conocido por Requena, otro que se autotitula como piloto, aseguró que el color rojo en los atardeceres es por lo que se conoce como corrimiento al rojo, ya que ese minisol se va alejando en la planicie. Aquí volvemos a ver otro caso de falacia de evidencia incompleta, solo por mencionar una de ellas, puesto que cuando se busca lo que esta gente considera, que es el corrimiento al rojo o al azul del tipo Doppler no relativista, en el efecto Doppler, un emisor de luz se observaría azul al acercarse a gran velocidad hacia un observador, mientras que se observaría rojo al alejarse a gran velocidad de un observador. Así que pongamos a prueba los argumentos de este genio terraplanista. Primero, consideremos el caso de un minisol alejándose en la Tierra Plana, en lo que sería el atardecer. Como estos iluminados no avalan lo que se comprueba con la dispersión de Rayleigh, ni la dispersión de mí, comencemos como si esa tierra tuviese atmósfera, pero no ocurriese ningún tipo de dispersión. Ahí tienen un color del minisol un tanto anaranjado, pero el cielo continúa negro y las estrellas aparte del sol aún son visibles. Hasta aquí se ha quedado en la nada el supuesto corrimiento al rojo en el mágico minisol terraplanero, pero vamos a darle una ayudadita. Habilitemos una simulación de aerosoles atmosféricos para que dispersen la luz. Claro, estos engendros no avalan la dispersión de la luz, pero en fin, vamos a incluir algunas nubes. Bueno, al menos ahora no se ve tan oscuro el cielo, pero es evidente que esto no es suficiente. Así que vamos a tener que ayudar nuevamente al pseudopilotito que hizo el comentario. Vamos a habilitar otra simulación que cause dispersión, pero en esta ocasión en lo que sería la parte más densa de la atmósfera, la que está cerca de la superficie. Ahora sí tenemos una escena decente. Ya no vemos las estrellas como en el caso de antes y solo apreciamos el sol. Así que la atenuación o extinción atmosférica gracias a la dispersión y absorción de la luz se la tendremos que atribuir en la Tierra plana al MK Ultra o al Blue Beam, porque como se dijo, estos egresados de Harvard no avalan el asunto de la dispersión. Muy bien, si vamos a hablar del efecto Doppler, no podemos dejar de lado el corrimiento al azul. Si van a aceptar un paquete, tiene que ser de forma completa. No pueden solo escoger la mitad de lo que más les conviene para decir las mentiras y disparates que tanto promueven. Así que ese mini sol cuando se vaya acercando en el amanecer va a ocurrir un corrimiento al azul. Así que el cielo no puede adquirir esos colores entre el naranja y el rojizo que se observan diariamente en todos los amaneceres en el mundo, en la vida real. Este científico y piloto indica que el sol se vería casi blanco, pero el problema está en que todo el cielo y las nubes tendrían un color azul mientras amanece, cosa que jamás se ha observado. incluso Tarkus 07 que es terraplanista le hizo la corrección, también nuestro compañero Sergio, pero es que acaso leen o escuchan estos genios de la planicia. Podríamos incluir en este tema de la dispersión algunas expresiones que hizo Tarkus 07, hasta él entiende ese asunto y tienen claro cosas como que la luna no es translúcida y que solo la dispersión en la atmósfera nos hace ver lo que vemos. Ahí tengo una recreación no a escala entre la tierra y la luna. La luna estará afuera de nuestra recreación no a escala de la atmósfera. La reflexión difusa en nuestra luna es solo un porcentaje del valor total del emisor de luz. En la vida real, a eso se le conoce por albedo, siendo un aproximado de 12% lo que refleja la luna de la radiación solar que la impacta. Claro, el albedo de la luna varía según su fase. Es por esa razón que no vemos el cielo ponerse color azul cuando la observamos ya que la radiación solar que refleja es muy poca. Eso sí, podemos confirmar la dispersión de Rayleigh cuando la luna o las estrellas aparte del sol adquieren físicamente un ángulo cerca del horizonte. Bueno, habilitemos nuestra atmósfera. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues ahora tenemos dispersión de la luz solar y toda la zona oscura que antes había en el cielo ahora no puede verse. En efecto, no se trata de que la luna sea translúcida y podemos asegurar que la misma no está ni en la estratosfera ni en la tropósfera, ya que estos iluminados aseguran que hay nubes que pasan por detrás de ella. Bueno, ya terminamos con ese asunto de la dispersión de Rayleigh y la dispersión de mí. Solo nos queda el asunto de la dispersión refractiva. Los grandes hidrometeoros, como las gotas de lluvia o las gotas de agua en el video, están causando una dispersión refractiva en la luz del sol. El arcoiris es la evidencia de ello. Cuando tomas una luz blanca, que no es otra cosa más que una combinación de luces de diferentes longitudes de onda del espectro visible y la haces pasar por un prisma, puedes notar cómo se descompone. En el vacío, todas las ondas de diferente frecuencia se propagan a la misma velocidad. Sin embargo, cuando la luz incide en un medio dispersivo como el aire, el agua o el cristal, ya no ocurre lo mismo que en el vacío. Esto porque al incidir a un medio dispersivo con mayor o menor índice de refracción, ocurre un cambio en la velocidad y dirección de propagación. Aunque cambia la velocidad, no cambia la frecuencia de la onda, así que no percibimos un cambio de color. Por supuesto, los colores de onda corta como el azul tienden a refractarse más que los colores de onda larga como el rojo, así que mientras mayor frecuencia o mayor energía, mayor será el cambio de dirección en la propagación por refracción, pues eso es lo que ocurre con la luz y las gotas de agua en el aire. Sin embargo, los grandes científicos de la planicie vuelven a ser de las suyas, indicando que un arcoiris solo puede observarse en el exterior y que para poder recrear uno en un interior se necesita de un espejo. Como quien dice, insinúan que en el exterior lo que refleja la luz mágicamente hasta nuestros ojos es el domo. Pues bien, es imposible para nosotros poder observar un arcoiris primario con la luz solar en el cual el emisor de luz que está opuesto al arcoiris adquiera un ángulo de elevación sobre el horizonte mayor a 42 grados. Pero, ¿por qué vemos un arco? Precisamente, si usáramos una escuadra como se muestra en la imagen, nos damos cuenta fácilmente de por qué se forma dicho arco. Eso quiere decir que los arcoiris los podemos observar si estamos en la superficie terrestre solamente por la mañana y en dirección hacia el oeste o por la tarde en dirección hacia el este, pero jamás al mediodía o cerca del mediodía, en donde el ángulo de elevación del sol sobre el horizonte es mayor a 42 grados. Pero, ahí no acaba todo el asunto. Si buscamos altura, podemos tener un resultado más completo, porque en vez de un arco, podremos observar el círculo completo. En cuanto a ese patético enunciado sobre que es imposible recrear un arcoiris en un interior sin la ayuda de un espejo, demos unas cuantas lecciones a estos iluminados y adictos de la ayahuasca. Ese asunto de los arcoiris y hasta donde se sabe, se viene tratando desde Aristóteles. En el siglo 14, sí, en el siglo 14, Teodorico de Freiberg realizó un experimento, el cual tres siglos más tarde, fuese recreado con éxito por René Descartes. El experimento es conocido por Florence Rainbow o arcoiris florentino, que cualquiera de ustedes, sabiundos de la planicie, puede hacer en su casa. Como bien saben, generalmente las gotas de agua son esféricas. En el caso de las gotas de lluvia que se vuelven muy grandes mientras van cayendo, ocurre lo que ven en el video, que las gotas grandes van obteniendo una forma como pan de hamburguesa, luego se separa y vuelven a ser esféricas o casi esféricas. en cuanto al experimento, se usa un balón de destilación o un matraz florentino. Se llena con agua y se tapa. Luego se usa una pantalla con un agujero en el centro, con el tamaño de la zona redonda del matraz. Entonces, con una luz blanca e intensa, ilumina por detrás de la pantalla hasta que la luz alcance el matraz. Este es el resultado que vas a obtener. Como ven, no se necesita de ningún espejo. Así es como llega a nuestros ojos la luz del arco iris de las muchas gotas de agua. También se puede usar un láser para comprobar la reflexión interna adentro de la gota, en donde la luz queda linealmente polarizada, ya que la luz que se refleja está cerca de un ángulo conocido por el ángulo de Brewster, un tema que se va a expandir más adelante. Cabe mencionar que el ángulo de Brewster solo ocurre en medios reflectores dieléctricos, como por ejemplo el aire, el agua o el cristal, no en reflectores conductores, como los metálicos. Podemos confirmar que la luz de los arco iris está polarizada usando un filtro polarizante. Así que el experimento del arco iris florentino debe demostrar las siguientes cosas, que en el interior del arco iris primario debe observarse una región color blanca, luego, que el primer color debe ser el violeta o notándose más fácilmente el azul. El color en el exterior debe ser rojo, seguido por una región oscura conocida por Alexander's Dark Band. Si la iluminación del experimento es lo suficientemente fuerte, podremos ver el arco iris secundario con los colores invertidos. y por último, debe probarse que la luz del arco iris resultante del experimento está linealmente polarizada. Para ello, dejemos que Walter Lewin realice el experimento del arco iris florentino. ¡Gracias! 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 What I'm going to do is not a cheat. I want you to know exactly what I'm going to do. But you will see everything I have taught you today. I'm going to do this. I have here what I call the sun. It's an enormously bright light. It's going to shine in your direction. We're going to mark it off so it doesn't blind you. And here is one water drop it's a biggie and that one water drop is going to do this. And we're going to put the screen down and that's what you're going to see on the screen. You're going to see red on the outside blue on the inside white lights inside the bow dark outside the bow. And then with my linear polarizers I will also show you that the light is linearly polarized. We have enough for those lights now. If you're ready, I'm ready. Would you want us to make it dark first, or would you like to start it in light? Okay, so we're going to make it immediately completely dark, and be patient, because to get the sun going is not as trivial as you may think. and then to keep the sun going is even more difficult. You got it! There's the bow! Red on the outside. Red on the outside, blue on the inside. You see this white light? You see the darkness here. Now I'm coming with my polarimeter, and I hold my polarimeter in here, the light will still go through, although it is a little reduced because of the polarimeter itself is dark. And now when I do this, you see nothing coming through anymore. And I can do it here. You see nothing going through, and when I hold it little while. You are doing incredible, Rolof. You see the red light here? Yeah! I see a beautiful red drop! One drop was red. That's why it's red here. You did great. Thank you. Para acabar con el asunto de los arcoiris, como se dijo antes, el mejor momento para observarlos es temprano por la mañana o ya atardeciendo. Pero ¿por qué? Porque el ángulo de los rayos del sol es poco por arriba del horizonte. Así que podemos ir haciéndonos de una buena idea de esos terraplanistas al decir que el sol se mueve en círculos sobre una tierra plana y jamás baja físicamente al horizonte a una altitud en la cual jamás se ponen de acuerdo. ¿Quién sabe? a lo mejor las gotas de agua resultan engañadas por la flerspectiva o por la fata morgana especial y mágica del anduchi. Así que ese argumento sobre el agua en la atmósfera y el asunto de que la misma genera un efecto lupa que hace que el minisol de la tierra plana no reduzca su tamaño según se aleja o que haga aparentar a ese minisol ocultándose por debajo del horizonte deja mucho que pensar sobre las grandes capacidades de estos científicos terraplanenses no es lo mismo tener gotas de agua suspendidas en el aire o cayendo por muchas que sean a tener agua contenida en una cantidad determinada en cuanto al vapor de agua el mismo disminuye el índice de refracción del aire por lo que la propagación óptica se ve menos afectada así que el mismo no causa que la luz visible se refracte de forma que cause algún efecto de magnificación hay explicaciones en este concepto sobre la humedad que pueden llevar a una conclusión no muy certera como este ejemplo que usa una esponja y se explica que cuando la esponja está saturada ya no puede absorber más agua eso se enlaza con el concepto de que el aire frío retiene menos vapor que el aire caliente explican que el aire frío al tener menor movimiento en sus moléculas y estar más juntas se reduce el espacio en el volumen dejando así que se sature más rápido de vapor y se alcanza el punto de rocío luego explican que el aire cálido al tener mayor movimiento en sus moléculas las mismas estarán más separadas dejando mayor espacio para que pueda contener mayor cantidad de vapor y así sea más difícil que se alcance el punto de rocío aunque puede que suene lógico no necesariamente significa que ese argumento esté correcto del todo una respuesta más fiel es que a mayor calor suministrado mayor energía cinética tienen las moléculas en un sistema así que el asunto de la saturación del mismo no es tanto una cuestión de espacios cuando vemos los enlaces de hidrógeno que forma el agua en su estado sólido que es hielo son bastante fuertes ahora bien si aumentamos la energía cinética de las moléculas podemos llegar al punto en donde de estado sólido el agua pasa a un estado líquido las moléculas tienen mayor movimiento aunque aún no son libres y los débiles enlaces de hidrógeno se comienzan a romper pero para volverse a unir los enlaces de las moléculas de agua en el estado líquido no son completos si seguimos suministrando calor entonces la energía cinética de las moléculas del agua va a ser mayor que las fuerzas intermoleculares y no se formará ningún enlace entre ellas estando completamente libres lo que pasa con el vapor de agua y el aire caliente es que se mantiene ese estado de movimientos libres y alta energía cinética que no permite que se formen enlaces entre las moléculas de agua a mayor temperatura tenga el aire más difícil será que se logren estos enlaces en las moléculas de agua y por lo tanto puede haber mayor cantidad de vapor presente en el mismo manteniendo ese estado gaseoso si por el contrario el aire comienza a enfriarse las moléculas de agua en el vapor comienzan a perder energía cinética y sus moléculas comienzan a moverse más lentamente hasta que se comienzan a formar nuevamente los enlaces entre las moléculas de agua es por esta razón que en el aire frío hay menor presencia de agua en estado gaseoso ya que no puede permanecer en ese estado por mucho tiempo en contraste con el aire caliente estos términos como que el aire se satura o como que el aire frío no puede contener mucho vapor de agua suele ser mal interpretado pero ya teniendo claro que es lo que realmente ocurre el que se mencione que el aire se satura no nos debe confundir más bueno veamos un ejemplo simple de como se satura el aire en ocasiones al abrir la puerta del congelador notarás que se forma una neblina esto se debe a que el vapor o humedad en el aire caliente de afuera comienza a perder energía al encontrarse con el aire frío del congelador al disminuir la temperatura del aire el mismo se satura rápidamente ocurriendo luego la condensación y por supuesto el color blanco que se observa es por la dispersión de la luz que ya vimos la dispersión o difusión de mí como nota curiosa se sabe que el vapor de agua absorbe casi todo el rango de la radiación infrarroja y también se sabe que el 99% de la masa total del vapor de agua se encuentra en la tropósfera por lo que esto representa un gran problema para los telescopios infrarrojos una alternativa es colocarlos en lugares muy altos con climas muy secos NASA y el DLR tienen un observatorio aerotransportado con un telescopio infrarrojo conocido como SOFIA la idea detenerlo en un avión y sobrevolar por arriba de la tropósfera es para vencer estos problemas con el vapor de agua pero claro según estos iluminados y sabios de la tierra plana en el youtube SOFIA no es otra cosa más que el Hubble ya se pueden ir haciendo idea de la gran capacidad de estos grandes genios otro concepto que tienen bastante errado estos terraplanistas es suponer que el aire húmedo sea más denso y pesado que el aire seco y que por lo tanto el aire húmedo sea más refractivo tal tal vez el agua en su estado líquido sea más densa que el aire pero en su estado gaseoso la cosa cambia no conocen un detalle sumamente importante el aire se compone aproximadamente de un 78% de nitrógeno y un 20% de oxígeno la masa molar para el nitrógeno es de aproximadamente 28% mientras que la masa molar del oxígeno o debería decir di oxígeno es de aproximadamente 32% y la del vapor de agua es de aproximadamente 18% para hacer que un volumen dado de aire sea más húmedo necesitamos agregar moléculas de vapor de agua para agregar moléculas de agua al volumen debemos eliminar otras moléculas para conservar el número total de moléculas en ese volumen entonces las moléculas del vapor de agua reemplazan moléculas de hidrógeno y de oxígeno que son más pesadas al provocar esto haremos que ese metro cúbico de aire sea menos denso entonces recordemos cómo es ese asunto de la refracción el índice de refracción es esa relación de la velocidad de propagación de la luz en un medio el aire seco al ser más pesado y denso que el aire húmedo es un medio con mayor índice de refracción que el aire con vapor de agua presente podemos catalogar el vapor de agua como vapor saturado vapor húmedo y vapor sobre calentado en el caso del vapor saturado que es vapor a la temperatura de ebullición del líquido o sea vapor a punto de condensarse observemos que es transparente al salir de la tubería de la representación sin embargo cuando parte de ese vapor saturado se pone en contacto con la superficie de la tubería o cuando se encuentra con aire menos caliente a la salida pierde energía cinética y comienza a condensarse a este vapor en el que ocurre una nube visible de gotitas de agua que se condensaron se le llama vapor húmedo por último tenemos el vapor sobre calentado como ya dijimos mientras más caliente esté el vapor mayor energía cinética tendrán las moléculas de agua así que se hará más difícil que este vapor pueda condensarse mientras mantenga este estado de sobre calentamiento un experimento simple nos demuestra ese asunto del vapor sobre calentado al calentar la tubería el vapor se calienta más de lo que está y no vemos que ocurra la condensación por lo que desaparece la nube que antes se veía tenemos claro entonces que el agua en estado gaseoso es transparente ahora bien yo me pregunto si los terraplanistas o sus líderes del youtube acaso ven algún efecto de magnificación o algún efecto lensing o efecto lupa porque por más vapor que sale por ningún lado se observa el efecto óptico que ellos tanto predican si acaso el único efecto óptico que pudiésemos ver para esta situación es el siguiente cuando tenemos una masa o corriente de aire cálido en movimiento a través de aire estacionario con una temperatura diferente y el flujo de este aire caliente es uno turbulento y se comienza a entremezclar con el aire estacionario observamos las imágenes como borrosas o como si estuvieran bailando pero nada que ver con ningún efecto lupa o algún efecto de magnificación cuando cuando este vapor o humedad se condensa es notable por lo que vimos hace un rato que ocurre la dispersión o difusión de mi y por ello vemos el vapor que se ha condensado de un color blanco así que lo mismo que ven en la condensación del vapor al salir de una caldera caliente es exactamente lo mismo que ven en el caso de las nubes de agua por lo tanto el vapor húmedo que sale de una caldera caliente es un aerosol natural inorgánico exactamente como lo son las nubes de agua por lo que la dispersión de la luz no se hará esperar y cuando ocurre esta dispersión por las gotitas de agua que se condensaron dificulta la visibilidad luego si las gotas de agua son más grandes como los grandes hidrometeoros como las gotas de lluvia la dispersión que observamos es dispersión refractiva como lo que ocurre con los prismas tema que ya vimos cuando consideramos el asunto de los arcoiris bienvenido al curso de meteorología comenzamos el capítulo cuarto que vamos a dedicar al vapor de agua y ahora en este primer vídeo os voy a comentar algunos datos en general sobre el agua de la atmósfera y en particular sobre ese gas sobre el vapor de agua bien por un lado quedémonos con esta idea y es que aunque en la atmósfera hay mucha agua eso únicamente representa una milésima parte de toda el agua que hay en 12.000 billones con B de litros el agua que hay en la atmósfera está en las tres fases pero únicamente el 4% está en fase líquida y sólida es decir en los meteoros que forman las nubes el 96% restante es vapor de agua por lo tanto no podemos verlo y aparentemente si ocurre algún efecto lensing o efecto lupa en estas gotas de agua que están causando dispersión de la luz puede indicarnos que los terraplanistas son superhéroes con visión de rayos X lo que les permite ver este efecto lupa a través de las nubes pero como nosotros no somos superhéroes como ustedes super terraplanistas ni tenemos visión de rayos X integrada a nuestros ojos ese supuesto efecto lupa no lo podemos ver a través de las nubes que como ya se dijo es humedad o vapor de agua que se ha condensado en fin usamos una calculadora rápidamente para ver el efecto de la humedad en el aire y el índice de refracción en el mismo en el primer caso pongamos un ejemplo de un 20% de humedad relativa según la presión y la temperatura que observan este este el índice de refracción para ese caso ahora aumentemos el porcentaje de humedad relativa a 80% con la misma temperatura y la misma presión este es el nuevo índice de refracción del aire como ven disminuyó al aumentar la humedad relativa de ¡Suscríbete al canal!